Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo un nuevo video, el cual, así como el anterior de las luchas, es un video muy diferente a lo que realmente subo, ya que pues no es un versus, no, nada de eso, no. En este caso simplemente les voy a compartir mi opinión sobre cuál creo que sería el cast ideal para las nuevas temporadas que se confirmaron de Drama Total, o más bien en esencia, cuál es mi cast soñado que a mí me gustaría ver. Estoy seguro que tal vez algunos, si es que no, tal vez varios, recordarán esta gran caricatura, esta gran serie de Drama Total, el cual inició hace bastantes años, en la primera temporada de Isla del Drama, hasta llegando a su octava temporada. Bien, antes un poco de contexto, bueno, como muchos sabrán, y como lo mencioné previamente, la serie de Drama Total se ha constado de 7 temporadas canónicas, que van de la misma temática, los jóvenes que están en lo que es esta carrera, concurso, o simplemente el survival, por así decirlo, en ya se hace la isla, una gira por el mundo, en donde el último que quede, gana el millón de dólares, y esto siempre se da porque están divididos en dos grandes equipos, hasta que al final se fusionan, y bueno, todos sabemos ya la temática, está basado en todos estos reality, pero en sí, estas 7 temporadas, sin contar el cochino spin-off de la guardería, que ese no existe, es un horror, las 7 temporadas originales constaron de una gran popularidad, y fueron muy bien recibidas por el fandom, principalmente en Canadá, ya que la caricatura es canadiense, pero también en Estados Unidos, y aquí también en Latinoamérica, es donde principalmente tienen las mayores fans, ahora lo curioso con esto, es que, de cierto modo, se podría considerar que se volvió una montaña rusa, ya que la primera temporada, es una gran temporada, la favorita de muchos, está como que súper arriba, la segunda, bajó un tanto en el gusto, la tercera, volvió a subir, incluso a unos que les gusta mucho más que la primera, luego la cuarta, solamente bajó un tantito, pero se mantuvo muy bien recibida, la quinta temporada, es odiada por muchos, también por el antagonista que tiene, o sea, tampoco es tan mala, pero sí tiene varios fallos, la sexta temporada, esa fue como que otro bajón, ya que realmente, la mayoría de sus personajes, no están curados, no son entrañables, y aquí es donde se ve realmente que Chris, el presentador, simplemente ya se volvió un psicótico, un sociópata que simplemente los quiere matar, no les importa a los concursantes, y ya no es la fórmula clásica de, el presentador, con todo este concurso, sino que simplemente es un tipo que, ahora le metanse aquí a, a participar, y no importa si se mueren, es más, quiero que se mueran, entonces, ya como que le dio todo el arruine, pero, sorpresivamente, la séptima y última temporada canónica, Carrera Alucinante, es la que la salvó, regresándola hasta arriba, hasta el tope, siendo una de las tres principales favoritas del público, junto a la primera y tercera temporada, en Carrera Alucinante, lo que se hizo fue que, se cambió completamente la dinámica, y ahora se hizo una parodia a Amazing Race, que era este programa de equipos de dos personas, o sea, en parejas, que competían a través de todo el mundo, y aquí, de hecho, cambiaron al presentador, quitaron a Chris, y pusieron a Don, uno más simpático, y que no es para nada, que los quiere matar, nada de eso, rescataron a tres personajes del elenco principal, los cuales son Owen, Noah y Jeff, así como también introdujeron a muchos nuevos personajes, realmente, estos tres son los únicos que ya se habían visto previamente, todos los demás personajes son nuevos, sin embargo, aunque esta última temporada fue muy buena, decidieron como que, por así decirlo, cancelar la serie, y en cambio, hicieron este spin-off horrible de los bebés, sin embargo, hace un par de meses, recibimos una gran y sagrada y valiosa noticia, para todo el fandom de Drama Total, el cual, básicamente, consiste en que, se renovó la serie para dos nuevas temporadas, de hecho, esta imagen que les estoy poniendo en pantalla, es la oficial que salió, donde, de hecho, podemos distinguir algunas siluetas de algunos personajes ya viejos, por ejemplo, podemos distinguir que está Ryan, de carga alucinante, distinguimos a Lindsay, de Isla del Drama, a Beth, a Max, de Isla Paquiteu, por lo que nos da a entender que parece ser que, en estas dos nuevas temporadas, que, que se va a, no sabemos si va a ser como que, simplemente dos temporadas nuevas, es decir, una 8 y una 9, o, van a ser dos temporadas, como que, de reinicio, de remake, y van a, van a empezar como que desde cero, pero, independientemente de estos dos casos, tal parece ser que todo apunta a que van a, ahora sí, cumplir como que el sueño húmedo de todos, que es verdad, los integrantes de todas las temporadas que existen juntos, esto fue algo que se cumplió a medias en la temporada 5, de 2 estrellas, donde mezclaron el cast original con el cast de La Venganza de la Isla, sin embargo, como les digo, no llenó completamente las expectativas, pero por esta imagen, se ven personajes claramente del cast original, de La Venganza de la Isla, de Isla Paquiteu, y de Carrera Alucinante, por lo que esto, realmente, ha sido una muy buena noticia, no sé si llegan a hacer esto, implementar esto, que es mezclar a todos estos, este, concursantes de todas las temporadas previas, por lo que, ya ha acabado el contexto, y habiéndonos puesto ya, como que me dice, en, bueno, al día, ahora sí les procederé a decir, quiénes son los que yo considero que debería ser el cast, o los que me gustaría que fueran el cast, esto, obviamente, se va con lo que son, pues, tanto mis gustos personales, como también apegándonos a la forma original de Drama Total, ya que todo apunta a que van a regresar a esta forma primeriza de la primera temporada, campistas variados, el presentador tranqui, pero igual teniendo todo lo cuidado del chat militar, o es lo que todos estamos pasando, por lo que, tratando de apegarme a esto, y también a mi fanatismo, sabemos que la temporada debe tener a lo que son los concursantes ambiciosos, villanos, y que están dispuestos a jugar el juego como se debe, por más cruel que sea, así como también a los personajes buenos, y que todos, este, podemos, pues, empatizar, y que nos caen bien, y que realmente les gusta trabajar en equipo, así como también una buena mezcla de personajes que al final den una, cuando se mezclen los equipos, den una competencia igual de chida, y que pueda sobrellevarse, por lo que, aquí el cast que yo considero, estaría muy chido que los pusieran, y así como también el que yo quisiera. Primero que nada, empezando por los miembros, que estarían representando a lo que es el cast original, y que deberían regresar, en estas dos nuevas temporadas, tenemos, obviamente, a nuestra gótica favorita, a Gwen, que después de la temporada 5, tuvo ya una mejora en su personaje, le regresaron a ser más la Gwen clásica, y aunque no fuera del todo esto, si estaría bien que le regresaran a la personalidad la primera temporada, realmente una gótica chida. Heather, la villana por excelencia de la primera temporada, y una de las mejores competidoras en la historia de drama total, que aunque sea cruel, realmente sabe jugar el juego. Lindsay, esta es básicamente la clásica rubia tontita, pero con buen físico, el cual a todos nos cae súper bien, ya que es bien amable, así como también en la temporada 2 y 3, demostró sus momentos de liderazgo, en los que realmente resultó ser una buena concursante. De así mismo, su modo Tyler, su novio, el cual es nuestro clásico chico de deportes extremos, pero que es algo menso, y que realmente no le salen tanto del bien estos deportes, consideradamente este, él me cae súper bien, y siempre se agarra un montón de culo, lo ponen siempre para cosas chistosas, por lo que, además de que estaría bien, ahora sí que lo dejaran más tiempo de pareja con Lindsay, ya que, cuando los ponen de pareja, no tarda mucho para que eliminen a uno o al otro, entonces, corta la vida. Courtney, ella, pues, ¿qué les puedo decir? Tiene instinto asesino, sabe jugar el juego, en la primera temporada era súper curada, pero después le fueron arruinando su personaje, realmente, al hacerla toda loca, y por Duncan, por lo que estaría mejor que le regresaran a su personalidad original. Alejandro, otro igual que Heather, es básicamente el Heather masculino, y sabe jugar muy bien el juego, es bastante curada, es mexican, así es que, vamos por Alejandro también, que se quede. Pasando ahora, a lo que sería, el elenco, de la venganza de la isla, tenemos, principalmente, a lo que es, Mike y Zoe, ellos dos son la pareja representativa, de la venganza de la isla, y es un personaje realmente muy buenos, aunque muchos les enfadó, su protagonismo en la quinta temporada, son realmente curadas, Mike tiene, un desorden de personalidad, por lo que puede tener diferentes personalidades, y acceder a ellas, dar lugar a muchas cosas cómicas, así como también, en ocasiones, le da ventaja a los desafíos, Zoe por su parte, es amable, ayuda a todos, buena compañera de equipo, y tiene su modo comando, en el que literal, se convierte en una máquina imparable, esta, es pues una chica, realmente, curiosa, ya que, a todos nos gustó, por lo extraña que era, realmente parece ser, que incluso tenía, cierta habilidad para teletransportarse, es la clásica, que te lee tu aura, sabe, cosas ahí como que, de lo oculto al parecer, y está bien conectada con la naturaleza, pero no es hippie, además, vean su diseño, está bien curada, es, 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 Scott, este fue el villano, en la temporada de la venganza de la isla, de la temporada 4, es el clásico granjero, o chico de granja, que realmente, si fue, realmente una amenaza, por el hecho de que, el causó que eliminaran a muchos, en la temporada 4, si es que no es directamente, pues influyó en que los eliminaran, ya la temporada 5, lo juntaron de pareja con Corny, por lo que estaría bien, que continúen ese desarrollo, así como que también, es un personaje, realmente también igual que Tyler, se presta para muchas cosas, mucha escena cómica, chistosa, así como que, pasando al elenco, de Isla Paquiteu, tenemos aquí, a Sky, ella, es una, muy buena, continente, de hecho es de las ganadoras, fue, bueno, fue la que, ganó el final alternativo, es una gran gimnasta, es muy atlética, y su personaje, realmente se me hizo, curada, me gustó bastante, así como también, el diseño, Shawn y Jasmine, la pareja también, por excelencia, de la temporada, de Isla Paquiteu, Shawn siendo, nuestro clásico, fanboy, traumado con los zombies, que, de hecho, él lo lleva a un extremo, pensando que de verdad, si existen, pero se me hizo muy curada, de ver a un fanático, de zombies, así como que también, en este, su personalidad, está chida, y Jasmine, es literal, tal cual, una australiana, gigante, es la más alta, de entre, de todo lo que existe, de drama total, y, su acento, me gustaba, es un personaje chido, se prestaba bien, para el juego, y ya para finalizar, tenemos, a los últimos, los miembros, para integrarse al cast, los cuales serían, del elenco de carrera, alucinante, primero que nada, y de ley, los góticos, ellos de verdad, si son góticos, si, a todos nos gusta, la Gwen gótica, que conocimos, en nuestra infancia, pero, realmente se queda, algo corta, o a medio días, con lo de gótico, estos dos, si son góticos, de verdad, Crimson, y Enui, fueron de los que llegaron, a los últimos equipos, en carrera alucinante, a todos nos gustaron, literal, eran super apagados, serios, la única vez, en la que se llegaban a sonreír, fue como de, oh vaya, así tienen expresiones, así como que también, daban bastante cura en otras, y sus diseños a ellos, me gustaron bastante, de hecho yo, yo me molesté, cuando los eliminaron, porque se me hizo una manera, muy injusta, en la que los eliminaron, porque ellos realmente, a pesar de estar así, como que medio apagados, podían jugar muy bien, y son un gran equipo, son pareja, de hace, tres años, si no me equivoco, es lo que dicen en la serie, siguiendo, tenemos a lo que son, las hermanas, y los, bueno, los daters, los novios, por el lado de las hermanas, una de ellas, y su pareja de Noah, la otra, y su buena amiga, de Owen, y ellas dos realmente, se me hicieron un muy buen dúo, la química de hermanas que tienen, estuvo chida, así como también, los momentos graciosos, en los que lo pusieron, en los que las pusieron, y realmente, me encantará, me encantó la personalidad de Kitty, de que todavía, a pesar de estar en la carrera, se la pasaba, tomándose fotos, y disfrutando, pero a la vez, era la que regresaba a su hermana, de concéntrate, en la carrera, de Noah, tantito de lado, y la hermana es la clásica, que estudia leyes, y se cree como que la, así como que la, como que la hermana superior, y por el lado de los, de los, de los este, novios, de los haters, pues aquí tenemos a Ryan, que es un musculoso, gimnasio, sabe de gimnasio, y a su novio, que realmente, al inicio, si te lo ponían como una pareja, que se la pasaba, tragándose, pero que sabía jugar muy bien, en equipo, pero después, casi el inicio de la temporada, terminan, la media competencia, y era pura comedia con ellos, era pura comedia, cada momento, las situaciones, en los que lo ponían, y al final de la temporada, regresa, terminaron regresando, y realmente, se me hicieron, bien entrañables, se estuvieron, bien chidos, y me cayeron, súper bien, por lo que llegando, a este punto, este básicamente, sería el cast, que a mí, me gustaría ver, en lo que es, las nuevas temporadas, además de ser mi cast soñado, así como también, considero que es un buen cast, balanceado, para poner, en estas dos nuevas temporadas, si es que deciden, reiniciar todo, si tal cual deciden, hacer un reinicio, de la serie, tenemos una gran variedad, tenemos, góticos, tenemos deportistas, tenemos a la, clásica rubia tonta, tenemos a las inteligentes, a los cerebritos, a los que son, la pareja que se estaría tragando, todo el rato, tenemos a, atléticos gimnastas, tenemos a, un friki, los zombies, tenemos al, al mexicano, que nadie le pudo ganar, tenemos, tenemos de todo, personajes que pueden jugar en equipo, personajes, antagónicos, que saben jugar muy bien el juego, aunque, como repito, sea cruel, así es como se juega, porque pasivan, más cerca del millón, y personajes entrañables, tanto de nuestra infancia, como de los muertos, y bueno, espero que les haya gustado mucho, en los comentarios, pueden dejarme, en su opinión, cuál sería su cast, o, si concuerdan conmigo, con el cast que yo presenté aquí, o no, de todos modos, espero que les haya gustado mucho, este video, la verdad que, muy diferente, pero disfruté hacerlo, y realmente es lo único, que voy a hacer de drama total, así es que, no olviden dejar su cara, me dejame like, y nos vemos, hasta la próxima.